Ellos son los delegados y responsables de las representaciones del Gobierno de la República en el Estado y ahora reforzarán medidas y estrecharán la coordinación con las autoridades estatales. Esa fue la petición que durante una reunión con todos ellos hizo el Gobierno del Estado en voz del Secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Azaf. Todo lo anterior con el propósito de que los procesos y programas que se aplican en la entidad den resultados positivos para los yucatecos. Por eso, también se hizo durante la Junta un repaso de lo que esos delegados y representantes del Gobierno de la República realizan en Yucatán. Además, se dieron a conocer las acciones que efectuarán en conjunto con el Gobierno del Estado durante la estrategia comercial denominada El Buen Fin, así como la temporada navideña, todo esto con el objetivo de cuidar la economía de los yucatecos. A la reunión con el Secretario General de Gobierno asistieron los delegados y representantes de la Administración Portuaria Integral, de Banobras, de Bansefi, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Conducef y del Fondo de Vivienda del Issste. También el del Infonavit, del Instituto Nacional de la Economía Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Pemex, de la Profeco, de la SCT y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros.